Nuevamente en la Escuela Técnica ya es la segunda colecta que hacemos acá y gracias a Dios con mucho éxito, los chicos, los alumnos de Primero Tercera se comprometieron en difundir esta campaña que hace ya dos meses que la venimos organizando y bueno, a través del Centro Regional de Hemoterapia de Ciudad ellos nos dieron una fecha estimada para venir a hacer la colecta y bueno, hemos trabajado con mucho orgullo esta campaña. Bueno, y con lo que tiene que ver con los alumnos, ¿cómo han tomado esto que es muy importante? Sí, eso fue uno de los primeros hincapié que hicimos en la campaña que fue concientizar y educar sobre la importancia que tiene la donación de sangre que en nuestro país no es muy conocida ni se reconoce la valoración que tiene ser donante de sangre. Respecto a la sangre recolectada, ¿cuál es el destino? Bueno, el destino, el Centro Regional de Hemoterapia trabaja a nivel provincial, a distribución provincial y también se puede hacer también registro de los que quieren quedar como donantes de médula ósea que ya no es como antes con la punción en la espalda, en la columna sino que es solamente con una extracción de sangre, con una muestra de sangre y queda en el Banco Nacional registrado como donante de médula. ¿Esta jornada se va a llevar a cabo hoy nada más y hasta qué hora? Sí, hoy es desde 9 a 12.30 porque ya después la sangre tiene que ser otra vez regresada al Centro Regional de Hemoterapia para ser analizada y después luego su distribución. Bueno, ¿cómo calificaría en lo que va de la jornada? Excelente. La verdad que hemos tenido, es en el mes, es la segunda colecta que hacemos acá en San Martín y ha sido todo un éxito. La verdad que la gente muy solidaria. Gracias a Dios, los chicos, la verdad que bueno, a partir de un proyecto de la profesora de Carla hemos podido generar mucha conciencia, mucha promoción de la donación de sangre. Los chicos han prendido, han ido al Centro de Hemoterapia, han tenido taderes de concientización, de promoción y ya es la segunda vez que estamos acá realizando una campaña. Esto también a destacar, ¿no? Cómo los chicos han tomado esta iniciativa y sobre todo con la responsabilidad que esto merece. Sí, sí, es una iniciativa tomada por la profe, por los chicos, la verdad, se acercaron al Centro de Hemoterapia muy interesados, tuvimos los talleres, nos dieron la posibilidad de hacer la campaña acá y la verdad que ha sido un éxito porque no solo hemos podido concientizar a chicos jóvenes que van a ser futuros donantes, sino que dos han concientizado a padres, a familiares que no estaban ni enterados de las condiciones, los requisitos y que hoy están acá donando por ellos. Bien, ¿cómo calificarías la jornada de hoy? No, espectacular. A Carla siempre le decimos lo mismo, hemos tenido la campaña acá en la escuela dos veces pero también la hemos tenido en los terciarios, en varios lugares con Edda y siempre la verdad que la respuesta es muy buena. Hoy hemos tenido más de 30 donantes y todavía nos queda tiempo de extracción, venimos realmente muy bien. Es más, hemos aumentado el número de nosotros que traemos de personal para las colectas para poder abarcar a todos los donantes, pero la realidad es que es muy bueno y más que nada esto es generar conciencia, mostrarle a los chicos que es fácil que cualquiera lo pueda hacer y que ellos mismos vean con el ejemplo de sus familiares lo importante que es y cómo va a salvar vidas. Bien, para finalizar, ¿quiénes son los que pueden donar sangre? No, los requisitos son muy básicos, personas que tengan entre 18 y 65 años, de 16 a 18 pueden hacerlo, obviamente con el consentimiento firmado por algún padre, madre o tutor, personas que pesen más de 50 kilos, estén en buen estado de salud el día de la donación y que concurran con un DNI. Después se hace una entrevista, se toman unos parámetros más específicos, pero prácticamente todos pueden hacerlo.